Bendita por qué te estás en la tierra y te quita Pero quiero que no te quita la blusita Quiero que no te quita la blusita Despacito, quiero que no te quita la blusita Despacito, quiero que no te quita la blusita Quiero que no te baje la guantita Quiero que no te baje la guantita Despacito, quiero que no te baje la guantita Despacito, quiero que no te baje la guantita y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!